Leonel Bravo Toquela, 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 toquela Registre las 32 Maestro Ali con tus manos cariñosas Registre las 32 Maestro Ali con tus manos cariñosas Demele, demele, demele Toquela, toquela, toquela Demele, demele, demele Toquela, toquela, toquela Registre las 32 con tus manos cariñosas Para que el público mire como Rodríguez se goza Regístrela 32 con tus manos cariñosas Para que el público mire como Rodríguez se goza Demele, 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 toquela, toquela, toquela Demele, 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 toquela, toquela, toquela Demele, 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 toquela, toquela, toquela Demele Bordoneo, demele Trancaíto Demele Bordoneo, demele Trancaíto No crean que le está cantando tal que apodañe merito Le canta a Moisés Rodríguez el popular llanerito No crean que le está cantando el viejo Marcelo V Le canta a Moisés Rodríguez el hijo del guayusito Para todos mis seguidores y mis fans que estén interesados en ver mi show Métanse en Youtube y pongan el llanerito de achaguas Eso fue Santa Elena de Guayre Por favor, Euclid de Leal, cuídate para la esponja, familia Un saludo muy especial a mi viejo querido José Alimo Leiro, animador y locutor de toda Venezuela Saludo mi viejo y también para Esnel Hernández el popular Cupertino Cámara, camarita Música Música Registré a las treinta y dos Maestro Ali como tú sabes tocar Este público presente Todos conmigo dicen Tralalai lala Tralalai lala Te alabo señor bendito Te alabo señor Jehová Te alabo espíritu santo La tercera trinidad En este día está presente La tercera trinidad Como él es tres veces santo Por siempre santo será Por siempre santo será Este público bonito Ahora los voy a invitar Que me acompañen toditos A cantar el titaquita Este público bonito De nuevo vuelvo a invitar Que me acompañen toditos A cantar el titaquita Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic ¡Gracias por ver!